¡Suscríbete al canal! Ya por ustedes conocidos lo hemos tenido en varias oportunidades y queremos referirnos al metabolismo, pero además desde su perspectiva, cuáles son las propuestas en productos que pueden contribuir a acelerar el metabolismo. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Un placer, yo encantado de estar aquí y pues la verdad quiero comenzar dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo información con todos los televidentes. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar del metabolismo. He escuchado mucho esa frase que dice, no, yo respiro bien gordo. No, lo que pasa es que mi metabolismo es lento, pero ¿qué entendemos por metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? Entonces, el metabolismo no es más que todo este conjunto de reacciones que hace nuestro organismo para procesar, almacenar y aprovechar todos los nutrientes, las vitaminas, las minerales, los aminoácidos, la grasa y la energía de todo lo que consumimos en la dieta. Entonces, ese es el metabolismo. Todo ese conjunto de reacciones que ocurren en nuestro organismo, que nosotros pues no somos conscientes de que están sucediendo, pero que ocurren de manera normal en todo el lapso del día. Puede darse el caso, y también has dicho, con la edad el metabolismo se va volviendo más lento. ¿Esa es una realidad también? Esa es una realidad, porque normalmente, ¿qué ocurre? Que a medida que transcurre la edad, pues todos los procesos bioquímicos de nuestro organismo envejecen. Entonces, es normal que el metabolismo tienda a enlentecerse un poco con la edad. Pero ahora, ¿qué sucede? También hay factores que propicien que se enlentezca todavía más rápido el metabolismo y todavía a más temprana edad. ¿Podemos mencionar algunos de esos factores? Sí, principalmente el sedentarismo, que lo hemos mencionado aquí un montón de veces. El sedentarismo es no salir a hacer ninguna actividad física, pasarnos en la casa acostados o sentados todo el día, o pasar trabajando las 8 o 12 horas de la jornada laboral sentado, y después de eso llegar a consumir un buen plato de fritanga a la casa y no hacer ninguna actividad física en todo el día. Las comidas pueden contribuir, digo esto, hay personas que en lugar de hacer 3 comidas grandes, hacen 6 pequeñas. ¿Eso puede contribuir a acelerar un poco el metabolismo? Sí, eso contribuye. Y además la calidad de los alimentos que consume. Porque, ¿cuáles son los alimentos que producen, que provocan que el metabolismo se enlentezca? Todos estos alimentos que contienen carbohidratos refinados. Cuando me refiero a carbohidratos refinados, ¿qué son? La harina de trigo, la harina de maíz. El pancito. El pan, las galletas. ¿Los productos azucarados? Los productos azucarados, las bebidas enlatadas y carbonatadas, que son altas, o sea, solo son una mezcla de preservante, azúcar y agua carbonatada. Nada más, esa es la composición, o sea, son más azúcar que todo. Entonces, todo este tipo de carbohidratos refinados son los que provocan que el metabolismo se enlentezca. Ahora, ¿cómo podemos, hablábamos de la alimentación, entonces, podemos contribuir a que el metabolismo, acelerar el metabolismo con la alimentación, el ejercicio? Así es. Y desde el laboratorio de Gerbal, ¿hay algunos productos que pueden contribuir a que ese proceso sea mucho más eficaz, mucho más eficiente? Mucho más eficiente, sí. Siempre es importante atender a los signos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las personas, ¿cuáles son los signos precoces de que el metabolismo está siendo afectado? Todos estos trastornos del colon, ir al baño cada tres días, cada cuatro días, ese es un signo muy característico, de que ya el metabolismo está un poco enlentecido. Ajá. Otra cosa, la temperatura corporal. Si tenemos la temperatura corporal debajo de los 36.5, 36 grados, ya eso es signo de que el metabolismo está lento. Claro. Otra cosa, la falta de energía por realizar actividades diarias, cotidianas, eso también es síntoma o signo del metabolismo lento. Mucho sueño podrá ser una... Mucho sueño, mucho decaimiento y no tener deseos de realizar nada en el día. Esos son signos precoces de que el metabolismo está lento. Cuando una persona, los televidentes que nos están viendo, cuando usted pueda presentar alguno de estos síntomas, ¿qué debe de hacer? Pues acuda a una consulta, a una valoración médica. Nosotros en el laboratorio Natural Herba realizamos jornadas médicas en todo el país. Por ejemplo, por mencionar algunos lugares, el día de hoy tenemos una jornada médica en el Supernatural, aquí en Managua. ¿Eso queda dónde? Eso queda ahí por el Concepción Palacio, por la Universidad Central. Ok. Entonces, ahí la doctora está haciendo una jornada médica. Ahí puede llegar el amigo televidente a que le realice una valoración integral para saber si su metabolismo, cómo está, cómo está. Ahora, ese es uno de los temas, no es el único, me imagino, en esta jornada. No, puede llegar y hacerse una valoración integral. Cuando yo digo integral, me refiero a todo. Ok. Una valoración del metabolismo, más su valoración nutricional, más si tiene algún síntoma en específico, pues también. También en la botánica Miraflor, en Esteli, el día de hoy, está la doctora también realizando la jornada médica. El día de mañana en la farmacia Centeno y aquí en Managua y en la Casa del Noni, en Chinandega. En la otra semana, por mencionar algunas, son el lunes en la farmacia Trinidad, y eso queda en San Judas. Ok. Y la farmacia Vendaña en San Rafael del Sur, el martes. El miércoles en la farmacia El Crucero, en El Crucero, ¿verdad? Y el jueves en la farmacia Martínez, que queda ahí en el oriental, por el Calvario. ¿Tiene todas las opciones para ir a...? Para sí, para poder acceder a la jornada ahí. La jornada es gratuita, la jornada es gratis, no se le va a cobrar un centavo a la persona. Y va a llevar una evaluación integral, una evaluación clínica, médica, integral. Ahora, dentro de los productos que se pudieran utilizar... Eso iba, ahí se iba. Dentro de los productos que se pudieran utilizar para esto, unos aceleradores del metabolismo, que son muy eficaces y aceleran todos estos procesos bioquímicos en nuestro organismo de manera eficiente, son todos los compuestos que contienen té verde y flor de jamaica. Nosotros tenemos la fibraforma, la fibraforma que se puede consumir en fibra, es la que tenemos en pantalla. La fibraforma que se puede consumir dos cucharadas en un vaso de agua o refresco dos veces al día. ¿Esa estaría antes o después de las comidas? ¿Qué recomiendas? Sí, antes de las comidas, para que también ejerza su efecto inhibidor del apetito. Esta es la fibraforma plus, es rica en té verde y en flor de jamaica. Son aceleradores del metabolismo y son adelgazantes también. Ayudan a bajar de peso y corrigen los problemas del estreñimiento también. En el caso del té verde, ¿el té verde viene integrado en estos productos que acaba de mencionar? Sí, el té verde viene integrado. Y si la persona quisiera solo consumir el té verde, entonces tenemos un producto que es específicamente el té verde 100% orgánico. Se llama Matcha Cap. Matcha Cap. Matcha Cap, ese es té verde 100%. Estos productos que mencionaba, estamos viendo ahorita, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el té verde 100%. Ok, estos productos a los que se refería, los encuentros en los lugares también que mencionaba, donde están ahorita los médicos y que pueden hacerle una valoración general. Así es, se puede encontrar en estos lugares que mencionamos, se puede encontrar también en Juigalpa, en todas las farmacias de Juigalpa, en el Rama, en la farmacia Hierbabuena, en la farmacia Santa María. En Estelilla, en Estelilla mencionamos la botánica Miraflor, en Chinandega, la botánica Casa del Noni. Entonces, en todos esos lugares se pueden encontrar estos productos. Bueno, doctor, creo que hay información valiosa, entender y conocer a qué nos referimos cuando hablamos del metabolismo lento, cómo lo podemos acelerar. Ahí tenemos en pantalla el Reduce Smart Fat, es una combinación de té verde, de Garcinia Cambogia y té java, un excelente adelgazante y acelerador del metabolismo combinado. ¿Eso se toma igual antes de las comidas? Antes de las comidas, sí, sobre todo, antes del desayuno una cápsula, antes del almuerzo dos cápsulas. Muchas gracias, doctor, como siempre, por traernos información valiosa. Un placer. Agradezco el espacio para que hablemos de este tema muy interesante de salud. Yo creo que eso es pertinente, que la gente entienda y conozca también de que nosotros podemos, el tema de la medicina preventiva, no ir al médico hasta que hayan problemas y muchas veces son irreversibles. Gracias nuevamente. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con ustedes.